Bien amigos, de inmediato nos trasladamos al estado en Suátegui, donde se inaugura la segunda etapa de la avenida La Costerenia y se inicia la construcción del tercer tramo de esa importante arteria vial. Allí en imágenes el jefe de estado venezolano en esta inauguración. Veamos. Gracias por el pase compañeros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estado Anzuátegui. ¿Qué está ocurriendo a esta hora? Pues bien, el presidente Nicolás Maduro, como tú lo has dicho Daniela, en los estudios, va a realizar la inauguración del segundo tramo La Costanera acá en el norte del estado Anzuátegui. Y al igual que ocurrió en Maracay, una notable cantidad de personas al conocer la noticia han salido a la calle para acompañar al jefe de estado venezolano que en este preciso momento está iniciando este recorrido y que como siempre el sistema olivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, les está llevando a ustedes todos los detalles. Para quienes nos sintonizan a esta hora, les recordamos que este es el segundo día de actividades del presidente Nicolás Maduro acá en el estado de Anzuátegui. El día de ayer lo hizo con su programa en contacto con Maduro. Y en este segundo día también ha salido a la calle para contactar directamente a la población y como siempre ocurre en estos casos, hablar con ellos y percibir todas sus inquietudes. En cuanto a la obra que el día de hoy va a estar siendo inaugurada, nos referimos a la vía La Costanera, avenida La Costanera e inicio de la tercera etapa. En este recorrido que está siendo iniciado en este momento por el presidente Nicolás Maduro Moros, nos encontramos arrancando en el sector cuartel Vaca-Zaraza y en la cual creo que es bastante apreciable la cantidad de personas que están presentes en este lugar. Mientras apreciamos las imágenes del inicio de este recorrido, vamos a conversar con el ministro Jaime de Estudio para que por favor nos ilustre de lo que está siendo inaugurado el día de hoy. Ministro, buenas tardes. Hoy el presidente Nicolás Maduro, en el marco de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle, va a inaugurar acá en el estado de Anzuategui su octava solución vial en lo que va de año. Son más de 50 las soluciones viales que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado en el marco del gobierno de calle y ya llevamos ocho y específicamente se trata de una nueva etapa de la avenida La Costanera. Avenida que le va a permitir la interconexión expresa desde la troncal 9, que es la vía que conduce a Oriente, hasta Lecherías sin necesidad de pasar por Barcelona, lo cual es un gran alivio para la ciudad de Barcelona porque desahoga buena parte del tráfico vehicular que tiene que ingresar a la ciudad para moverse hacia el resto del área metropolitana al norte, específicamente Lecherías, Puerto La Cruz. Y esta obra cuenta con cuatro canales por sentido y ahora mismo el presidente Nicolás Maduro va a inaugurar cerca de cuatro kilómetros, pero adicionalmente va a activar la continuación de una nueva etapa que va a permitir la completación de esta importante avenida con seis kilómetros nuevos que hoy inician su ejecución de obra y que en los próximos meses estaremos entregando. Es bueno señalar, Boris, a propósito de la visita que hoy hace el gobierno revolucionario al estado de Anzuategui, ¿cuáles son el conjunto de obras que en materia de infraestructura vial y de transporte se están entregando y se van a ir entregando a lo largo de este año? Hoy comenzamos con la avenida La Costanera, pero en dos semanas, tan solo en dos semanas, podremos venir nuevamente a inaugurar el distribuidor Molorca en Puerto La Cruz para descongestionar un caos vehicular que se forma allí por cuenta del embotellamiento que a diario se vive. Dos semanas para inaugurar esta nueva solución vial acá mismo en el estado de Anzuategui. Luego, para el mes de julio, estaremos inaugurando el nuevo distribuidor de la redoma de los pájaros en Barcelona. Esa redoma de los pájaros es la puerta de entrada a la ciudad capital del estado de Anzuategui y se congestiona permanentemente. Ahora estamos construyendo una solución elevada que va a permitir la resolución estructural de ese conflicto vehicular. Bueno, y cuando son las 4 y 10 minutos de la tarde, estamos apreciando las imágenes de la llegada del presidente Nicolás Maduro para la inauguración del segundo tramo de la avenida La Costanera. Ministro, aprovechando que estamos en vivo con usted, ¿cuántas personas van a comenzar a utilizar este nuevo tramo que está siendo inaugurado hoy por el presidente Nicolás Maduro? Y sobre todo, quizás la pregunta que más le interesa a los usuarios, ¿cuánto tiempo se van a ahorrar? Sí, con esta etapa todavía no se le va a ver, digamos, de forma abierta la resolución definitiva y van a transitar cerca de unos 15 mil vehículos diariamente, pero cuando completemos los 6 kilómetros más y empatemos la troncal 9 con lechería, más de 55 mil vehículos diariamente van a transitar por esa vía. Ahora, es impresionante las imágenes que recogen las cámaras de Venezuela de Televisión y esto ha sido el denominador común en estos últimos días. Inauguración de compromiso gobierno de calle en el gobierno de calle móvil y el pueblo se lanza a la calle a recibir al presidente y a festejar, pues, y a celebrar estas buenas nuevas que les traemos porque obras son amores sin lugar a dudas. La presencia del mandatario Nicolás Maduro a bordo de un autobús Yutón, ¿qué indica en cuanto a la ampliación de la red de transporte superficial masivo acá en el estado de Suatí? Bueno, que la revolución del transporte está avanzando. Apenas el sábado pasado en el estado de Aragua inauguramos el Transmaracay y ayer en contacto con Maduro pudimos darle un parte al presidente de los avances de la obra similar a el Transmaracay que ahora estamos construyendo aquí en Anzuategui, el Transanzuategui, que va a permitir tener un sistema moderno con autobuses articulados que van a atravesar de oeste a este, la ciudad capital, y que se va a complementar con el sistema de Bujanzuategui que ya funciona y que moviliza diariamente a 80.000 personas en el estado. Solo el Bujanzuategui con los sistemas de autobuses tipo Metrobús movilizan esa cantidad y se sigue sumando. Por eso es que la gente ya reconoce estas unidades y cuando ven al presidente a bordo de un yutón saben que es el jefe de estado, el jefe de la revolución, el que se pone al frente de lo que hemos dado en denominar la revolución del transporte. ¿Cuántos autobuses yutón entrarán en servicio este año 2015? Mira, Anzuategui tiene cerca de 200 autobuses yutón desplegados en todos los municipios del estado con rutas suburbanas y rutas urbanas. Luego inyectaremos 50 autobuses articulados, que son una especie de dos autobuses en uno para la inauguración del Trans-Anzuategui. Y adicionalmente a ello inyectaremos unos 40 autobuses más para seguir fortaleciendo las distintas rutas en los distintos municipios. Bien, le damos las gracias entonces al ministro Jaiman El Trudy, quien muy amablemente nos ha ilustrado a propósito de la trascendencia de esta obra que el día de hoy va a ser inaugurada por el presidente Nicolás Maduro. Bien, nos encontramos entonces a bordo del autobús transmitiendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo en este inicio de la inauguración de este segundo tramo. Presidente, lo escuchamos. Bueno, un saludo a Barcelona. Aquí estamos. Me quise ir en autobús desde la gobernación hasta la costanera, pero no nos imaginamos que iba a haber un desbordamiento por toda esta zona del sector Corea. Un saludo a toda la urbanización, el barrio Corea, a sus mujeres, brisas del mar. Allá anda, mire, cuatro mujeres. Un saludo a dos mujeres más. Allá está el compadre aquí, comiéndose una empanada. Mira, mira, metiéndose una buena empanadita. Ya compró. Tenía tiempo que no veía un sitio así que vendieran terminal de lotería a Aristóbulo. Un saludo a todos. Cerré esta ventana porque me metieron dos mangasos. Un mangaso por aquí y un mangaso por aquí. Y como yo me puse a hacerle propaganda al mango, al mango maduro, entonces, bueno, aparecieron mangos ahora por todos lados. Un saludo a las mujeres de Barcelona, de Anzuategui, de Oriente, a los estudiantes. Y aquí vamos, mira. Apenas, me decía el gobernador y el alcalde, apenas nosotros estamos empezando el recorrido hacia la costanera. Boric, ni siquiera hemos llegado cerca a la costanera. Y hay una explosión popular de apoyo. Apoyo antiimperialista, popular, revolucionario y profundamente chavista. Gracias, gracias. Dale, entrevista aquí al alcalde. Gracias al presidente y a quienes nos están sintonizando. A esta hora nos encontramos en el estado de Anzuategui, en la parte norte de esta entidad, donde el día de hoy se está inaugurando una nueva vialidad en esta entidad. Y la participación de las personas, sin lugar a dudas, ha sido similar a la que hemos visto en Maracay, con una gran cantidad de ciudadanos que se han lanzado a la calle en una especie de procesión para acompañar este recorrido inaugural. También les recordamos que nos encontramos en el municipio Simón Bolívar, y acá nos acompaña precisamente su alcalde, para que nos ilustre de lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Amor con amor se paga, Boris. Es la explosión del pueblo de Barcelona, en la avenida Comunagoto, sector Corea, brisas del mar, las casitas, en donde ha salido el pueblo, a reconocer el trabajo que ha emprendido el hijo de Chávez, el trabajo que ha emprendido colocando al hombre como el centro de toda política y como el centro de la revolución. Y ese compromiso, esa dedicación y esa entrega que ha tenido el presidente Nicolás Maduro, está siendo reconocida por el pueblo. Por ese pueblo que lo admira, por ese pueblo que lo ama, por ese pueblo que lo quiere, por ese pueblo que lo acompaña firmemente en defender las garantías constitucionales, en defender las libertades republicanas, y defender, bueno, lo que ha devuelto, gracias a Hugo Chávez, la patria. La patria rescató la soberanía y la independencia. Tenemos elementos y constantes que eran olvidadas en la política del siglo XX. Enfrentando los grandes retos del siglo XXI, está nuestro presidente Nicolás Maduro al frente, consolidando un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo que se antepone y que realmente es una amenaza para el capitalismo, es la construcción del socialismo, y lo estamos haciendo junto al pueblo. A las personas que nos están sintonizando a esta hora y que están apreciando este acto de inauguración de la segunda parte de la Avenida La Costanera, ¿a partir de cuándo vas a poder comenzar a utilizarla? Y sobre todo, ¿qué ventajas va a redundar su uso? A partir de ya, a partir de ya se puede utilizar, porque paralelamente estamos construyendo la perimetral Antonio José de Sucre, que le da la oportunidad a todo, de tener ya otro ingreso a la ciudad a través de la Avenida Aeropuerto, Avenida Paparoni. Eso sin lugar a dudas es unas soluciones integrales para la gente. Como te decía, el centro de la política es nuestro pueblo, es nuestra gente, y por eso es la vía no para los carros, es para mejorar la calidad de vida de todo nuestro pueblo, y eso es lo que estamos haciendo. Qué bonito de verdad este amor profundo del pueblo de Barcelona, de la Barcelona que se ha entregado a construir un nuevo destino, a construir la revolución, a construir el socialismo, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a nuestro comandante eterno, sus ideas, sus principios. Chávez dejó de ser Chávez, Chávez es principios, Chávez son ideas, Chávez son conceptos, Chávez es amor. Como burguesa maestra de la capital del Estado, ¿qué podemos esperar para este año 2015? Victoria, victoria popular. Frente a los precios bajos del petróleo, el presidente Nicolás Maduro ha profundizado la política social, y eso nos distancia enormemente de lo que eran los conceptos de los economistas del siglo XX. Fíjate bien, un elemento importante, hasta el año 2003, 21 presidentes latinoamericanos en 23 años, por aplicar las políticas neoliberales, no terminaron su mandato. Hoy, frente a un nuevo modelo económico, frente a una nueva política social, la revolución bolivariana se fortalece, y se fortalece creando un nuevo modelo económico, que terminará de tumbar la anquilosada estructura económica que se le impuso al pueblo de Venezuela desde hace más de cinco centurias. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer junto al pueblo. La mejor guía es la vía que nos indica nuestra gente, nuestros ciudadanos, y el 2015, estoy seguro, va a ser un año de victoria. La hegemonía política construida desde la base y legitimada por la excepción. Bien, continuamos entonces, escuchando las palabras que nos estaba ofreciendo el alcalde del municipio Simón Bolívar, acá en González. hoy en el año 2006, este es un programa de esta importante realidad que, como nos ilustraba, bien amigos, teníamos allí el recorrido por parte del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, inaugurando esta segunda etapa de la avenida La Costanera, por supuesto, desde el día de hoy, iniciará la construcción de esta tercera fase, por supuesto, alegría por parte del pueblo del Estado en Sotegui. Allí tenemos nuevamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta inauguración de la segunda fase de la avenida La Costanera. Como lo decíamos anteriormente, hoy inicia la construcción de la tercera fase de esta importante avenida que, como decía el ministro de Transporte Terrestre y obras públicas, circularán diariamente 15.000 vehículos junto a esta tercera avenida. Una vez finalizado a esta tercera etapa de esta avenida, transitarán alrededor de más de 50.000 vehículos diariamente, por supuesto, beneficios para la comunidad del Estado Ansuátegui. Obras que, sin duda alguna, construye la revolución bolivariana, brindándole calidad de vida a todas y todos los ansuáteguenses. Allí, continuamos viendo al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, saludando a la gente que se congrega en esta importante avenida. Por supuesto, agradeciéndoles estas obras que, gracias a la revolución bolivariana, en directo desde el Estado Ansuátegui. Les estamos informando a esta hora que continúa en gran cuantía las personas saliendo de sus casas, inclusive con una gran bandera nacional que podemos ver a mano derecha de nuestras pantallas que han salido a recibir al mandatario venezolano, que más que una inauguración de obra ha convertido esto prácticamente en una procesión de carácter político y de amor, porque muchas de las personas acá también han traído corazones y pancartas para mostrárselas al jefe de Estado, inclusive una señora que le regaló un par de mangos al presidente y en su emoción por dárselos, literalmente pasaron volando al interior del autobús en una bolsa con un lazo en su parte exterior. Daniela, como tú bien lo has comentado, la cantidad de personas acá es bastante importante y quizás eso también ha incidido en nuestra transmisión que un gran esfuerzo técnico está tratando de llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que está ocurriendo a esta hora. Al igual que ocurrió en Maracay, hace apenas unas horas el mandatario nacional ha visto desbordada la presencia de las calles que está recorriendo con su autobús por parte de todas estas personas inclusive una señora que se encuentra en este momento en un árbol que la podemos ver enarbolando una gorra de color rojo en apoyo al mandatario nacional que continúa avanzando en su peregrinar por la entidad oriental de nuestro país. Y a esta hora también nos acompaña en vivo el gobernador Aristóbulo Isturi ¿Cuál es su parte de lo que está pasando a esta hora con la inauguración de esta hora? Es lo maravilloso el pueblo desbordado en la calle con gran emoción no solamente la cantidad de gente sino la actitud de la gente la emoción de la gente amor con amor se paga el pueblo ha reconocido interiormente que Nicolás es el hijo de Chávez Nicolás no solamente ha seguido el legado del presidente Chávez sino que su entrega por su amor por el pueblo la gente lo identifica exactamente como identificó al comandante Chávez como su líder ya ha entrado en el corazón del pueblo definitivamente lo que estamos viendo hoy es algo realmente emocionante Una pregunta que le iba a hacer y es con respecto al sentir político acá en la entidad el estado Anzuate y que es el estado que usted preside ocupó el segundo lugar en la mayor cantidad de alcaldías ganadas en las elecciones del 8 de diciembre del año 2013 ¿cuál es la meta que se trazan para la nueva batalla que nos espera a final de año con las elecciones por la asamblea nacional? Mira nosotros venimos de la vez anterior de tener un solo diputado de 8 nosotros aspiramos voltearlo colocarlo al revés ¿qué nos dice Aristóbuli Turi de lo que está pasando en este momento con toda esta gente recibiendo al presidente? Bueno mira yo creo que es la mejor demostración de este pueblo esto se expresó en la recolección de la firma cuando recogimos unas 500 mil firmas contra el decreto de Obama y ahora bueno el domingo fue una cosa espectacular como la gente fue a las asambleas de las unidades de batalla y hoy recibiendo al presidente Nicolás Maduro tú has visto todavía no hemos llegado al sitio donde vamos esta es apenas la ruta porque vamos a ir a la costanera donde hicimos la concentración Hoy se inauguró la remodelación de esta unidad educativa y también esta nueva vialidad de la costanera sin embargo ¿qué más le espera al Estado de Anzuategui en este año 2015 a nivel de obras de gobierno? Mira en el Estado de Anzuategui vamos a inaugurar el BTR el BUD de transporte rápido aquí en Barcelona tenemos el distribuidor Molorca tenemos el elevado de la redoma de los pájaros tenemos 2.000 viviendas en China el presidente nos asignó este año 35.000 viviendas para el Estado de Anzuategui tenemos 22.000 viviendas en ejecución hemos llegado a 47.000 y tenemos de todo en vialidad en materia de vialidad nosotros tenemos todas las seis troncales trabajando la autopista Cantabra El Tigre la culminación de parte de la autopista de Oriente de Espíritu ¿verdad? a Barcelona de manera que tenemos una serie de eventos hemos trabajado con mucha fuerza en lo que es materia de salud materia de educación hoy el presidente entregó una escuela pero tenemos dos escuelas por entregar inmediatamente que la va a entregar el ministro Héctor Rodríguez estábamos entregando hoy viviendas en Soledad unas 64 viviendas apartamentos y estábamos entregando hoy 190 viviendas en el estado de manera que igualmente la inauguración de una empaquetadora de una planta empaquetadora de manera que le espera mucho al estado de Anzuategui porque el gobierno bolivariano le ha respondido a este estado bien, ustedes la escucharon Aristóbulo Tunis en vivo y en directo desde la unidad Yutón que ha sido abordado por el presidente Nicolás Maduro como parte del inicio de esta inauguración que se tiene previsto del segundo tramo de la vía La Costanera es importante destacar y ya lo ha ilustrado nuestro entrevistado que el presidente Nicolás Maduro aún no ha llegado al sitio donde va a ser la inauguración como tal sin embargo se espera que esta concentración de personas se incremente ya que esto no estaba previsto dentro del recorrido sino a partir del momento en el cual se iniciara la inauguración quizás por eso tuvimos que vernos en la necesidad de adelantar nuestra transmisión para poderles reflejar ustedes lo que está ocurriendo acá en el estado de Anzuategui con motivo de la visita del mandatario venezolano Vamos a también leerles a ustedes hay unas señoras que tienen una pancarta con escarcha dorada que dice Maduro de Barcelona Maduro Barcelona te da la bienvenida también hay otro que dice frente de tierras urbanas Fabricio Ojeda presente comprometidos con la revolución también hay una gran cantidad de personas que más allá de esperar la llegada del jefe de estado se han venido caminando con él desde su salida en las instalaciones de la gobernación donde se inició el recorrido que les estamos llevando Daniela y a todos los que nos sintonizan a esta hora en vivo y en directo también hay la oportunidad de apreciar numerosos movimientos sociales que hacen vida acá en el estado de Anzuategui y que se han unido a esta movilización que viene concatenada con lo que ha sido toda la actividad generada el día de hoy el estado de Anzuategui con 1.768.329 habitantes es el octavo estado más habitado de Venezuela es el sexto con más superficie de aproximadamente 43.000 kilómetros cuadrados y en cuanto a lo que ha sido el cariz político que ha venido manejando en los últimos años es bueno destacar la elección de Aristóbulo Isturi que ocurrió para el lapso 2012-2016 con una votación del 56.45% y también la elección más reciente que fue la de alcaldes y concejales del 8 de diciembre del 2013 cuando se logró la elección de 19 de 21 alcaldías para el Partido Socialista Unido de Venezuela sin embargo a nivel electoral el estado de Anzuategui tiene grandes retos ante sí ya que Daniela actualmente posee solamente 2 de 8 diputados a la Asamblea Nacional y como lo ha ilustrado hace pocos momentos el gobernador Aristóbulo Isturi una de las metas trazadas para esta batalla electoral de finales de año es lograr revertir esta situación a las personas que nos sintonizan a esta hora les recordamos que poco más temprano el jefe de estado venezolano ofreció también una locución a través de nuestra planta televisora donde tocó algunos puntos de interés a propósito de lo que es la agenda informativa uno de ellos quizás el más significativo el inicio de un procedimiento especial toda vez que se ha logrado detectar una situación irregular en los abastos bicentenarios de esta entidad en una nota ya reflejada por ABN se afirma lo siguiente el presidente de la república Nicolás Maduro solicitó este miércoles una investigación al ministerio público por irregularidades en la red estadal abastos bicentenarios del estado en el oriente del país textualmente dice lo siguiente el presidente le pido apoyo a la fiscalía y al SEBIN para llevarlos tras las rejas porque se han metido con la comida de nuestro pueblo mano dura con nuestras filas señaló en una reunión con los miembros del comité cívico-militar para la batalla económica del estado Anzuategui el jefe de estado igualmente llamó a la rectificación y a trabajar todos los días para construir un país de justicia y de igualdad esa batalla de nosotros no es fácil porque es construir un país pasar del capitalismo parasitario a un país productivo humano humanista construir las banderas del humanismo un país socialista un país integrado de justicia y de igualdad también el jefe de estado en esta transmisión que ocurrió hace aproximadamente una hora y media previo a la inauguración de esta ruta del norte del estado Anzuategui mostró imágenes de la supervisión efectuada en horas de la mañana por el vicepresidente para la seguridad y soberanía alimentaria Carlos Osorio informó que estos tres abastos bicentenario en cuestión habían recibido recursos en agosto del año pasado para llevar a cabo la rehabilitación de la infraestructura y proceso de adecuación del sistema logístico sin embargo el plan no se cumplió por lo cual anunció una serie de medidas para primero garantizar que estos abastos funcionen y segundo sancionar a los responsables esto como les comentábamos ocurrió en la reinauguración de la unidad educativa Eulalia Aburós esto a propósito de lo que fue la rehabilitación de esta unidad educativa que ya va a próxima a cumplir 103 años de historia y que fue rehabilitada en un lapso aproximado de 5 meses y a partir del día de hoy con su reinauguración prestará servicio a poco más de 2000 estudiantes desde el preescolar hasta el quinto año continuamos entonces Daniela y amigos que nos sintonizan a esta hora llevándoles a ustedes las incidencias de el recorrido que está efectuando el mandatario venezolano en el estado Anzuate y como parte de este segundo día de actividad en la entidad anzuateguense ya el presidente se encuentra en este momento por la avenida Humanagoto avanzando avanzando en dirección hacia la avenida Fabricio Ojeda que entraría en la ruta de lo que va a ser la obra que el día de hoy se va a estar inaugurando y de la cual por supuesto nosotros le vamos a estar llevando todas las incidencias es importante destacar Daniela que también han habido otras afirmaciones hechas por el mandatario venezolano en el marco de su comparecencia ante los medios de comunicación que con especial interés han seguido su agenda de trabajo acá en el estado Anzuategui uno de ellos fue la afirmación hecha por el presidente Nicolás Maduro y que es recogido por el Últimas Noticias Diario de Circulación Nacional donde afirman que el presidente Nicolás Maduro afirmó este miércoles que los dólares de la república serán invertidos en el desarrollo de la población y para los empresarios que quieran trabajar de verdad en beneficio de la sociedad criticó la postura de Fede Cámaras al echarle la culpa al ejecutivo por la inflación provocada por la llamada guerra económica sin asumir la responsabilidad en la situación económica que atraviesa nuestro país también señaló lo siguiente y esto lo podemos colocar de manera textual para ustedes ustedes nos amenazan y acaso ustedes no amenazan al pueblo dice el presidente Maduro acaban con la empresa privada no es así todo el que quiera trabajar de acuerdo a las leyes que lo haga durante la reinauguración de la unidad educativa nacional Eulalia Burós al estado en Suátegui el presidente reiteró que las divisas serán utilizadas para el beneficio de la población venezolana Fede Cámaras no hay más dólares para ustedes son para el pueblo para la alimentación para el transporte para la economía productiva para los empresarios que quieran trabajar de verdad los que quieran traer insumos pero los pelucones mayores están trabajando para enriquecerse fatizó durante su persecución por último el jefe de estado sostuvo que Fede Cámaras está en la guerra contra el país y exigió respeto al pueblo y a las leyes y a las leyes ellos creen que me van a gobernar mentalidad de gente prepotente después de 16 años creen que pueden gobernar a un hijo de Chávez ellos están en guerra contra el país con el pueblo les di 20 oportunidades o se ajustan a la constitución o se ajustan no hay más opciones o respetan la ley y al pueblo o lo respetan ya basta puntualizó frente a la gran cantidad de personas que lo escuchaban durante la reinauguración de esta escuela vamos entonces nuevamente con lo que está pasando en la unidad presidencial y que le dice la gente al presidente Nicolás Maduro el día de ayer durante la realización del programa en contacto con Maduro el jefe de estado también tocó relaciones a la guerra económica señaló que se preparan una serie de medidas que van a permitir finiquitar lo que ha sido esta batalla de los últimos dos años y que se ha manifestado de forma ineludible en colas desabastecimiento acaparamiento especulación y bachaqueo de productos de primera necesidad que son consumidos por nuestro pueblo también el presidente venezolano ha mostrado su determinación a finalizar con este problema que se ha venido manifestando en nuestra economía mediante medidas estructurales que permitan no solamente solucionar esta clase de problemas sino también profundizar el sistema económico socialista quizás uno de los ejes transversales del plan de la patria establecido por el comandante Hugo Chávez en su elección del año 2012 y por el presidente Nicolás Maduro durante su campaña por la elección en nuestro país luego de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías muchas de las personas que han salido al encuentro del jefe de estado venezolano lo han hecho de muy buen ánimo acompañados de una sonrisa en el rostro han querido saludarlo y como siempre ocurre en estos casos además de los medios muchos de los cuales se encuentran caminando con sus cámaras cerca del autobús también hay muchísimas personas con sus teléfonos móviles y sus celulares tratando de captar algunos instantes de este recorrido sin lugar a dudas interesante no solamente por lo que está diciendo la gente sino también por lo que está escuchando el presidente es la voz directa de las personas que están en la calle y sin ningún tipo de límite para esta interacción más allá del volumen de las propias personas que se agolpan al lado del autobús en este momento nos encontramos a muy pocos metros del puesto ubicado por el presidente dentro del autobús como conductor y son muchos los documentos que le están llegando también hay una inusitada cantidad de CDs de música que le están siendo entregados por algunos artistas también le están regalando frutas y regalos como cartas sobre todo con corazones y dibujos alegóricos y otra vez la unidad se ha detenido ante lo que ha sido la presencia de la gente que en este caso ha hecho mucho más lento el avance de la unidad la unidad y Bueno y acá nos acompaña el Potro Álvarez, Potro cuéntanos, ¿qué has visto? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido esta movilización inicial? Porque todavía no llegamos al sitio en el cual va a ser la inauguración como tal, pero ya el presidente ha pasado bastantes minutos con las personas acá en las calles de Barcelona. Impresionante, impresionante como el pueblo de Venezuela, amor con amor se paga. Increíble como cada uno de los venezolanos observa a su presidente en gobierno de calle. Este es gobierno de calle, el pueblo observa a su presidente, el contacto, el cariño, pero también la respuesta inmediata en cada estado, cada municipio, cada parroquia que llega, el gobierno revolucionario haga respuesta inmediata y solventar los problemas y las necesidades del pueblo. Aquí, con esta muestra de amor, le están diciendo al presidente que cuenta con toda la confianza del pueblo para seguir defendiendo la soberanía, la independencia, para defender las misiones, las grandes misiones. Esa batalla dura que le estamos dando a la derecha venezolana, al imperio norteamericano, aquellos que llaman como amenaza al pueblo de Venezuela, nosotros somos esperanza. Y el presidente Nicolás Maduro, garante de la paz en Venezuela, es la esperanza para construir una Venezuela socialista, de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades. Hoy observamos cómo el presidente se muestra complacido por el apoyo, porque dio una gran batalla, Boris, dio una batalla extraordinaria en la Cumbre de las Américas. Y es por eso que el pueblo, el garante de la paz, nuestro presidente Nicolás Maduro, le demuestra el afecto, la lealtad absoluta al comandante Chávez y al hijo de Chávez, para seguir gobernando en revolución. Hoy estamos complacidos, venimos de unas extraordinarias inauguraciones, de canchas deportivas, por la paz, por la vida, cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente. Le podemos decir a todo el pueblo de Venezuela que Venezuela es el único país del planeta donde se le garantiza en el artículo 111 de la Constitución como derecho al deporte, a la recreación, que son inversiones para la sana convivencia, para la paz, para la vida. Somos un equipo de trabajo que estamos en la calle, no estamos sentados allá en oficina, no estamos metidos en un cuartico tomando decisiones, sino junto al pueblo tomando las decisiones y tomando las grandes necesidades que tiene para darle respuesta inmediata. Hay algo que me llama la atención y que quizás los televidentes no lo puedan ver, pero tanto tú como yo, como las personas que están aquí, lo podemos percibir. Y es el enorme calor que a esta hora hace en Barcelona. El termómetro marca más de 36 grados y nos encontramos precisamente con el sol de la tarde, que quizás es el que ofrece su mayor generosidad de rayos solares a la gente. Y sin embargo, esto no ha amainado el ánimo de las personas, que quizás como podamos ver en las imágenes, no solamente han saludado al presidente, sino que están siguiendo el autobús y lo están saludando. ¿Cuál es tu comentario de esto? Mira que es la responsabilidad que tiene un gobierno revolucionario en atender a ese pueblo que con amor confía. Es la esperanza. El presidente Nicolás Maduro es la esperanza del pueblo venezolano. ¿Para qué? Para tener su vivienda digna, para que los estudiantes tengan su cupo seguro en sus universidades, para que esas personas que tienen un problema de visión, un problema de salud, ahí está, barrio adentro deportivo, barrio adentro salud, todas las misiones y grandes misiones. Es por eso que el pueblo es con amor, le está demostrando la lealtad que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en estos dos años de gobierno al comandante Chávez, al plan de la patria. Eso es amor, amor que nos llena de satisfacción y nos da un compromiso mayor a seguir trabajando en la calle, con el pueblo, junto al pueblo, para resolver las grandes necesidades. Hemos hecho, claro que hemos hecho, en los últimos 15 años extraordinario el trabajo, la labor, afrontando, bueno, con una mano trabajando, con la otra defendiendo la patria, la guerra económica, golpes de Estado, guarimbas, cualquier cantidad de ataques a la revolución para no ejecutar su trabajo. Y hoy, con satisfacción, podemos decir que inauguramos la vivienda número 700 mil para el pueblo venezolano. Vamos a las 3 millones, vamos a erradicar la pobreza extrema, la misión joven a la patria Robert Serra, la juventud incorporada al trabajo, al plan de la patria, con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo el presidente Nicolás Maduro, asumiendo la responsabilidad del comandante Chávez, le da, convoca a la juventud venezolana a trabajar, ya aquí eso se, desapareció las peinillas, desapareció la recluta obligatoria, desapareció la ley de vagos y maleantes, aquí tenemos la ley para la juventud productiva, aquí tenemos acciones y complementos revolucionarios para que la juventud, imagínate, vamos a las parlamentarias, qué manera tan democrática de darle protagonismo, no participativo, sino protagónico a la juventud para que sean diputados, menores de entre 21 y 30 años, la mitad de la asamblea va a ser joven, productiva, participativa, protagónica, en revolución, solamente en revolución la juventud cree en su gobierno y vamos a ser el país que todos queremos, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social posible, que solamente en revolución y con el presidente Nicolás Maduro lo vamos a tener. Muchas gracias al Potro Álvarez, quien muy amablemente ha compartido con nosotros su parecer de lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas, con esta visita que está realizando de trabajo el presidente Nicolás Maduro y que continúa afanosamente saludando a las personas que se encuentran muy cerca del autobús, levantando su mano y manejando a muy poca velocidad para poder compartir con todos y cada una de las personas que estamos siguiendo este recorrido que estamos realizando por el centro de la ciudad que va a ser acá en el estado de Anzuategui. Realmente llamativo ha sido la presencia de personas en este lugar y como lo comentábamos, hay algo que está muy presente aquí, que no se puede percibir, pero es el, no solamente el presidente, sino la temperatura que interesa a esta región de Venezuela es 0.7 centígrados y no ha imaginado el ánimo de las personas. Bien, amigos, continuamos viendo al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en este recorrido inaugurando esta segunda etapa de la avenida La Costenera. Por supuesto, como lo decíamos en un principio, el día de hoy también van a iniciar la construcción de la tercera fase de esta importante arteria vial que, por supuesto, facilitará la circulación de 15.000 conductores diariamente. Vemos la muestra de cariño por parte del pueblo del estado Anzuategui, acompañando, por supuesto, en este recorrido al jefe de Estado venezolano, quien saluda de manera emotiva a cada uno de los venezolanos que allí se encuentran, por supuesto, siempre apoyando este proceso revolucionario, este proceso bolivariano, junto al hijo del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien el día de hoy, como ya es costumbre, conduce el autobús de la patria. Tenemos nuevamente el audio, escuchemos lo que allí se vive. Tenemos a Boris Castellano. Mientras recuperamos el contacto con nuestro compañero Boris Castellano... Gracias por el pase, Daniela. Continuamos actuando hoy. Gracias por el pase, Daniela. ¿Nos escuchas? Sí, adelante, Boris. Te escuchamos perfectamente. Cuéntanos. Bien, continuamos entonces. Gracias por el pase, Daniela. Nuevamente volvemos a la transmisión desde el estado de Anzuategui. Obviamente la cantidad de personas y la forma tan inusual en la cual el presidente ha sido recibido ha motivado, por supuesto, que estas transmisiones en vivo tengamos este tipo de incidencias que sin embargo no le restan brillo a esta actividad toda vez que refleja lo que ha sido el esfuerzo del sistema bolivariano de comunicación e información por llevarles a ustedes sin cortes y sin ediciones en la mejor aproximación posible lo que está ocurriendo en este momento en el estado Anzuategui. Tú bien lo has reseñado, Daniela, mucha emoción por parte de los habitantes de esta entidad que en gran cuantía se han acercado inclusive con figuras como por ejemplo lápices, banderas, gorros, también afiches. Tenemos uno aquí que dice PSV Parroquia Naricual. Le da la bienvenida. Chávez vive, presidente. Estamos contigo pa'lante. Y un corazón escrito con marcadores dice te amamos. El presidente quizás concordante con lo que ha sido este recorrido ha detenido su autobús para ver la presentación de estos pequeños niños deportistas que aprovechando la llegada del mandatario venezolano han hecho esta rápida demostración de las habilidades no solamente del sensei sino de su alumno para el disfrute de todas las personas que se encuentran a bordo de la unidad y acompañando a la misma y también de todos los que nos siguen a través de la señal de venezolana de televisión. Ya está cayendo la tarde acá en el estado Anzuategui y a pesar de la generosa temperatura que esta región de Venezuela le ofrece a los habitantes de nuestro país las personas se mantienen virtualmente acompañando el autobús ya no se podría decir que están apreciando su recorrido sino caminando junto al autobús para estar junto al jefe de estado venezolano que ahora aplaude a estos niños que continúan haciendo su presentación acá en el norte del estado de Anzuategui en la ciudad de Barcelona el presidente estrecha sus manos y le da besos a todos los presentes acá vamos a ver si tenemos la oportunidad de captar algo del audio ambiente que se genera a esta hora Bien Daniela este recorrido se inició hace aproximadamente 30 minutos y continúa desarrollándose estamos viendo también un enorme papagayo con la figura con la cilueta del comandante Hugo Chávez Prío y un lápiz también una de las estructuras que se está construyendo al lado vemos una gorra gigantesca que dice 4F con las 8 estrellas y una figura hecha por las personas que acá se encuentran quienes también han liberado aves y palomas presumimos que en una alusión a lo que ha sido la campaña Venezuela no es una amenaza que ha sido realizada a raíz de la campaña por la derogación del decreto de Barack Obama contra nuestro país una de las personas que se encuentra en este momento ayudando al presidente recibiendo también los papeles y las consignas que le están entregando es Cilia Flores buenas tardes cuéntenos que ha visto que le han dicho y qué nos puede decir de lo que estamos viendo en este momento en vivo y en directo acá en Barcelona mira estamos viendo un desbordamiento de amor desde que salimos desde la gobernación y antes de llegar al sitio en donde supuestamente era que comenzaba la concentración y el acto pues nosotros desde que salimos de la gobernación hemos visto toda una masa humana un río humano de gente feliz alegre jóvenes mujeres niños de todas las edades que vienen en este gran maratón como lo catalogó el presidente Nicolás Maduro acompañándonos y manifestando pues puras expresiones de amor puras expresiones de solidaridad de apoyo de fortaleza de bendiciones y aquí lo vemos esto que estamos viendo aquí también lo vimos en Maracay también lo vimos en Barina también lo vemos en todo el país porque es que es una gran conciencia que tiene el pueblo que sabe que tiene que estar apoyando y movilizado siempre movilizado el pueblo alrededor de la defensa de la revolución y hoy vemos que está mucho más contento porque todo lo que se ha prometido se ha cumplido el presidente está gobernando con el pueblo está en gobierno de calle ayer por ejemplo estuvimos en la casa fuerte en donde desde allí se hizo el programa en contacto con Maduro se interactuó con el pueblo con la gente de Barcelona y se dieron importantes anuncios después hoy en la mañana también se hubo reuniones en la escuela Liceo Eulalia Buró una escuela que tiene 103 años que va a cumplir este año en donde hay más de 2.400 niños y jóvenes y adolescentes que están estudiando cuya escuela Liceo fue rehabilitada completamente e inaugurada hoy para que continúe por 100 años más dándole educación y formación a esta juventud que la vemos hoy movilizada muchos jóvenes muchos jóvenes que también sienten que la revolución los ha incluido vimos el proceso electoral del pasado domingo en donde el pueblo se expresó en donde postuló a los candidatos que van a ir a las elecciones de base para ser candidatos a la asamblea nacional y vemos como el pueblo se identificó con la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro dijo vamos a escoger los candidatos de las bases vamos a ir en igualdad en paridad mujeres 50% 50% hombres vamos a postular a la juventud y vamos a postular a los que son menos jóvenes en igualdad de condiciones y el pueblo se expresó asumiendo ese mandato vemos como más del 60% de los que quedaron ya definitivamente postulados fueron mujeres el otro 40% hombres y de ese 100% vemos como el 50% es juventud y el otro 50% personas mayores de 30 años hasta los 80 100 años entonces eso es el pueblo que ve que se cumple con ellos y que en correspondencia con eso sale a apoyar porque se siente incluido porque son parte porque es este pueblo que sabe que está gobernando con el presidente Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro está gobernando con el pueblo y eso bueno lo estamos viendo aquí lo vemos en todo el país y esto es una gran demostración de amor que estamos viendo y estamos recibiendo cuando el presidente Hugo Chávez comandante supremo afrontó el sabotaje petrolero del año 2003 esto quizás le permitió dar un paso adelante ya que permitió recuperar PDVSA cuando se lanza el paro patronal de Fede Cámaras lo que era una difícil situación se convirtió en una gran oportunidad porque fue ahí cuando nació Mercal fue ahí cuando nació la gran misión Barrio Adentro también cuando en el año 2010 ocurren las estafas inmobiliarias y las grandes deslaves que dejaron a miles de personas en la calle el presidente Hugo Chávez le dio si se quiere la vuelta y convirtió esto en una gran oportunidad que hoy es un éxito innegable el nacimiento de la gran misión vivienda Venezuela a raíz de estas incidencias hoy que nos encontramos en plena batalla en plena guerra económica desabastecimiento colas sabotaje bachaqueo especulación ¿cuál puede ser la oportunidad que este reto le presenta a la revolución? Mira es correcto lo que tú estás diciendo porque en cada momento en el que hemos pasado por momentos de desestabilización de golpe de estado la revolución se ha fortalecido se ha incrementado y se ha radicalizado en esta oportunidad en donde terminamos de pasar por guarimbas por desestabilización intentos de golpe de estado intentos de magnicidio por un decreto nefasto de Obama tratando de agredir a Venezuela declarando la amenaza para los Estados Unidos pues en donde el pueblo se manifestó en donde más de 11 millones de voluntades se sumaron para decirle a Obama que deroga el decreto que Venezuela no es una amenaza que Venezuela es una esperanza pues en donde aquí la oposición se sumó a ese decreto de Obama cuando que lo justifican es más son promotores la de la ultraderecha venezolana es promotora de y trató de incentivar y de motivar para que Obama lo declarara entonces nosotros vemos que es el momento de radicalizar la revolución aquí cuando tenemos un golpe de estado a través de una guerra económica pues es el momento de cambiar el modelo y es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es el momento de radicalizando la revolución cambiar el modelo económico por un modelo productivo en donde nos damos cuenta que no podemos depender única y exclusivamente del petróleo sino que tenemos un gran potencial en Venezuela para el desarrollo y en donde debemos nosotros trabajar para que no se pare la revolución para que la revolución continúe pero con un nuevo modelo de producción en donde aquí la impunidad nosotros tenemos que acabar con la impunidad en donde aquí no hay apellido que valga el que cometa un delito debe cumplir con lo que establece la ley y los que están detrás de la guerra económica pues también nosotros que no tengan el monopolio es una forma de radicalizar poner al pueblo a que trabaje en las empresas con las empresas socialistas con las empresas en donde el pueblo garantiza la alimentación para el pueblo optimizando la entrega de dólares que ahora no hay despilfarro de dólares porque esas empresas que han estado conspirando y en esa guerra económica pues no recibirán más dólares es el momento se acabó el pan de piquito con la entrega de dólares y los dólares serán entregados a los que verdaderamente van a trabajar junto con el pueblo a los que están trabajando para llevarle la alimentación al pueblo y satisfacer las necesidades pues y entonces ahora que no vengan a decir que ni que son presos políticos ni que hay retaliación y no se están entregando dólares aquí el que incumplió con las leyes el que se incorporó en esa ola de desabastecimiento de guerra económica pues que se atenga las consecuencias no solamente que les cabe la justicia sino que también se les acabó el pan de piquito y no tendrán más dólares esa es la radicalización que tiene que haber en este momento y que ya el presidente lo ha anunciado y que lo está haciendo y lo está desarrollando a través de sus ministros hoy precisamente antes de comenzar esta este maratónico recorrido el presidente tuvo una excelente reunión con todo el equipo económico afinando las estrategias y allí quedaron las estrategias que se van a tomar de aquí en adelante para combatir no solamente la guerra económica sino a los delincuentes que están detrás de ella una pregunta difícil ¿hay más gente aquí o hubo más gente en Maracay? mira a mí me da risa porque Tare está haciéndole seguimiento a este recorrido y él está compitiendo con Aristóbulo para ver quién movilizó más gente yo creo que la cosa está pareja porque yo veo que y no solamente está pareja en cantidad de personas sino en la motivación nosotros estamos aquí y a mí me parece que estuviera haciendo el mismo recorrido que hice en el estado Aragua en donde vemos la misma gente con su misma sonrisa su misma mirada de esperanza sus mismas bendiciones es un pueblo que está demostrando con todo lo que tiene que es esa voluntad de estar en la calle y hacer recorridos kilométricos un maratón en donde vemos que ellos no importa el sol no importa el calor están allí apoyándolo y siento que el mismo calor que sentimos con este pueblo hermoso en el estado Aragua lo estamos sintiendo hoy aquí en el estado Anzuategui yo creo que la cosa va pareja bien la mola gracias entonces a la primera combatiente Cilia Flores quien se ha aventurado a ofrecernos su comparación de lo que pasó en Maracay el pasado fin de semana y lo que estaba pasando hoy en la ciudad de Barcelona donde momentáneamente se ha detenido el avance de la caravana debido nuevamente a lo que ha sido la presencia de personas como una socialista agroindustrial productiva cacique huaycaipuro rumbo al estado comunal eso es lo que dice el libro que en este momento tiene en sus manos el presidente Nicolás Maduro y que pareciera ser una especie de proyecto que le está siendo entregado por parte de la gente que está en este momento saliendo al encuentro del autobús presidencial vemos también muchas pancartas una de ellas del movimiento Lina Ron y también del movimiento NCR ya nos acompaña por acá también el alcalde del municipio Huanta gobierno comunal socialista a quien nos referimos al abogado Jonathan Marín sus impresiones en vivo y en directo para Venezolana de Televisión de este recorrido inédito del presidente Nicolás Maduro mira vale esta es la consecuencia del amor referido de un pueblo a un líder esto es una demostración esto es una demostración firme y contundente de lo que ha sembrado en su momento San Brugo Chávez y ahora bueno hoy está reafirmando nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro líder nuestro líder de la revolución bolivariana aquí está junto a su pueblo estas son las cosas que no nos perdona la derecha estas son las cosas que lo traumatiza estas son las cosas que sacan de foco a los enemigos de la patria es por eso que nosotros le decimos al presidente Maduro profundiza la revolución vamos nosotros con todos por garantizar el bienestar de nuestro pueblo y la felicidad de nuestra gente es la diferencia entre socialismo y capitalismo el socialismo sin duda alguna bueno es esto el amor en esta ruta hemos visto construcción de veginacios verticales asfalto construcción de conjuntos residenciales los deportistas en fin en una ruta tenemos más casi de una hora tratando de llegar al inicio de la actividad bueno y la multitud los millones de compatriotas de este estado en suerte que se han volcado a las calles a venir a decirle aquí al presidente Nicolás Maduro estamos contigo presidente aquí estamos tus hijos nosotros los alcaldes quienes te acompañamos en esta dura tarea estamos restriados y comprometidos con las órdenes que tú nos des en virtud de mantener el legado del comandante Hugo Chávez usualmente cuando se trata de la figura presidencial son los informes son los balances son las reuniones ejecutivas la que quizás conectan al mandatario nacional con la realidad de lo que ocurre en el país este tipo de eventos que estamos viendo en pantalla quizás no son organizados quizás no son estructurados pero también tienen su valor ¿qué valor ves tú en esto que está ocurriendo? Nicolás Maduro directamente con la gente acá en Barcelona mira sin duda alguna aquí hay un antes y un después ¿no? antes esto no se veía por supuesto y hablamos esto en todo el tema de lo que se refiere en la comparación de la revolución desde que está nuestro comandante Chávez tú nuestro comandante Chávez ahora nuestro presidente Nicolás Maduro y la Cuarta República recordemos cómo era la forma de gobierno de los presidentes de la Cuarta República esta tarea que hoy está haciendo mira si nosotros hablamos ¿cuánto es el sacrificio humano que hace el presidente todos los días? bueno estas son partes de responsabilidad y él sabe lo que tiene sobre sus hombros no es nada más la estabilidad del pueblo de Venezuela es lo que Venezuela representa para Latinoamérica y el mundo como una referencia de crecimiento y desarrollo el presidente ayer lo dijo vamos a recibir una vez más reconocimiento por parte de la FAO como un país que ha hecho todo lo posible por garantizar la alimentación de nuestro pueblo en Latinoamérica bueno yo creo que es un triunfo más del pueblo y yo creo que el presidente Maduro no dudo en decirlo es un digno ejemplo a seguir de los presidentes incluso bueno si Obama quiere copiar algo de alguna forma de gobernar que haga esto el presidente Obama no puede hacer esto Obama no sale a hacer estas cosas Obama sale a un carro blindado con no sé cuántos milímetros de espesor en los vidrios y no hace esto esto lo hace un presidente del pueblo por eso es que Maduro es el presidente del pueblo venezolano bien y a las personas que nos sintonizan a esta hora les recordamos que tenemos en este momento en nuestros micrófonos al abogado Jonathan Marín alcalde del municipio bolivariano de Guanta quería hacerte una pregunta muy particular y es sobre lo que está ocurriendo en este momento cuando el comandante Hugo Chávez desaparece físicamente muchos pensaron que el chavismo iba a colapsar y que una oposición unida marcharía triunfante al palacio de Miraflores para tomar el poder sin embargo los hechos nos han demostrado lo contrario la oposición está más dividida que nunca y el chavismo se ha cohesionado de una forma nunca antes vista ante lo que ha sido la adversidad una adversidad que se ha caracterizado también por momentos difíciles como las colas el desabastecimiento el acaparamiento el bachaqueo la especulación sin embargo a pesar de todo esto que hemos tenido que afrontar vemos cosas como esta una notable cantidad de personas junto a Nicolás Maduro acá en las calles de Barcelona ¿cómo tú explicas esto que estamos viendo ahorita en pantalla? mira Boris esto es una muestra más como yo te lo di hace unos minutos de la respuesta de un pueblo nada aquí es decretado todo es ganado y es por eso que bueno nosotros tenemos que decirlo es sencillo esto es una consecuencia de todo lo que ha sido la entrega de un cuerpo y alma de un presidente a su pueblo bueno y esta es la respuesta del pueblo al presidente es por eso que nosotros decir que nos sentimos orgullosos bueno claro que nos sentimos orgullosos de decir que hoy Chávez está más vivo que nunca claro que sí porque ellos sacaron una cuenta ellos nunca lograron interpretar al pueblo nunca asumieron la interpretación del pueblo ellos pensaron que la partida física de Hugo Chávez acabaría con la revolución bolivariana bueno y eso como que se atornilló en el corazón y la conciencia de nuestro pueblo es por eso de que hoy el hecho de ver nosotros al dos años de gobierno revolucionario de nuestro presidente Maduro con gobierno de calle estas acciones que reafirman el amor absoluto del pueblo venezolano mayoritario a nuestro presidente bueno y nosotros por supuesto comprometidos en cuerpo y alma todos los días a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros cada obra que hace una alcaldía una gobernación o hace el poder popular son las obras del gobierno revolucionario Jonathan Marín alcalde de Guanta ¿cuál es tu mensaje a toda Venezuela que esto ahora nos está sintonizando a través del sistema olivariano de comunicación e información? mira que sigamos juntos nosotros debemos seguir juntos nuestro presidente esto apenas está comenzando yo hago una simulación ahorita estamos nosotros montados en un avión y estamos atravesando un mal tiempo bueno el presidente nos ha llamado a fajarnos y nosotros sabemos que este piloto que aquí llevamos que es nuestro presidente Maduro va a aterrizar este avión de amor que hoy nosotros tenemos que llevar en favor de nuestro pueblo estamos llevando el vuelo de la libertad el vuelo de la esperanza el vuelo del amor y el vuelo del crecimiento y desarrollo bueno estamos todos comprometidos con él y bueno estamos en factor tractor un tractor tú lo prendes y él arranca tú al tractor le puedes tirar una piedra lo puedes escupir le puedes tirar una botella y el tractor no se va a parar es por eso que ninguna de las cosas que han hecho para tumbar y perturbar la gestión de nuestro presidente la han logrado nosotros seguiremos por supuesto en virtud de ello garantizando el crecimiento de la revolución y el socialismo 5 y 10 minutos de la tarde aproximadamente y continuamos transmitiendo desde el norte del estado Anzuategui la visita del trabajo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro bueno y en materia béisbolística ya teníamos al Potro Álvarez y ahora le toca el turno al bate a Maglio Ordóñez alcalde también de uno de los municipios del estado de Anzuategui Maglio tu opinión tu opinión a toda Venezuela de lo que está ocurriendo el día de hoy bueno imagínate este es el pueblo este es el pueblo que gracias a él nosotros estamos aquí esto es gracias a nuestro comandante Chávez esto es gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro esto es gracias al presidente que bueno ha hecho su gobierno de calle un presidente que bueno se ha encargado de ayudar a este pueblo siguiendo los lineamientos que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y bueno aquí estamos trabajando todos en el mismo equipo aquí nos hemos montado en este autobús tú ves el presidente ahí saludando a todo el pueblo de aquí del estado de Anzuategui y bueno aquí seguiremos impulsando esta revolución esta revolución bonita esta revolución que nos da nuestro comandante Chávez y la vamos a seguir reimpulsando como equipo para las personas que nos están viendo afuera del estado de Anzuategui y que quizás no conozcan la geografía de la entidad ¿dónde nos encontramos ahorita? este es el municipio de Simón Bolívar bueno estamos entrando a la costanera en este momento una obra que fue iniciada el año pasado una obra muy importante para el estado de Anzuategui y bueno aquí estamos todos los alcaldes trabajando en equipo con el gobernador con el presidente con los ministros y bueno un equipo este es un equipo que va a defender esta revolución sacar adelante este país para convertirlo en potencia ¿qué obra se está construyendo en este momento la revolución para el pueblo del estado de Anzuategui tú como alcalde ¿qué nos podrías decir? bueno imagínate ayer se inició la obra del VTR una obra muy importante una obra que va a beneficiar a más de 50 mil personas diarias ese es el transporte que va a movilizar a las personas desde el municipio Huanta hasta el municipio Bolívar este ayer el ministro Jaime del Trudy dio su su inicio del proyecto proyecto que va a estar culminado dentro de unos 7 8 meses Dios mediante que bueno que estamos involucrados todos los alcaldes así que bueno otro proyecto el distribuidor Molorca que ya está en una fase final pienso que en un par de semanas debería estar ya listo el distribuidor Los Pájaros La Costanera que la va a inaugurar el presidente en este momento en fin el presidente va a inaugurar muchísimas obras aquí en el estado en Suárez porque aquí hay un gobierno revolucionario aquí hay un gobierno que está trabajando para el pueblo para buscarle beneficio al pueblo como tiene que ser Venezuela es una democracia y así como existen ciudadanos que como podemos ver en las imágenes apoyan de forma exclusiva al presidente Nicolás Maduro también hay quienes no lo hacen ¿cuál es tu llamado a ese otro sector del país? a los opositores ¿qué les diría Maglio Ordóñez? bueno aquí todos son bienvenidos nosotros es una democracia abierta una democracia que cada quien puede elegir a quien escoge como su presidente o su alcalde o gobernador pero bueno aquí las puertas están abiertas para todos los venezolanos aquí nosotros lo que tenemos es amor lo que tenemos es trabajo lo que queremos es sacar este estado este país adelante y bueno esto lo vamos a lograr todos los venezolanos así que bueno aquí les bienvenido todos los venezolanos que se quieren incorporar a este equipo revolucionario en tu caso particular fuiste beisbolista profesional tuviste todas las posibilidades tuviste un nivel de ingresos muy elevado y pudiste haber tomado un camino distinto pudiste haber hecho lo que han hecho muchos grandes peloteros de vivir fuera del país sin embargo tú viniste a Venezuela y diste un paso al frente y dijiste soy chavista soy revolucionario y quiero ayudar la pregunta es ¿por qué? ¿cuáles son tus motivaciones? bueno así es fui muy criticado al principio y me siguen criticando pero bueno yo soy un venezolano que quiero sacar adelante este país soy venezolano y quiero mi patria quiero mi tierra yo no me voy de aquí y aquí me voy a quedar y bueno la única manera de sacar este país adelante es con la revolución es en equipo es en equipo revolucionario en equipo que estamos jugando nosotros pero así que y así que bueno yo pude tener todos los privilegios vivir en otro país pero bueno yo vine aquí a trabajar para este pueblo este pueblo que me vio nacer esta tierra que me dio la oportunidad de ser quien soy en estos momentos y bueno aquí estoy aquí estoy trabajando para este país para este pueblo muchas gracias escuchamos entonces las palabras de Maglio Ordóñez uno de los alcaldes del estado Anzuategui que se encuentra en este momento a bordo de la unidad en la cual el presidente Nicolás Maduro continúa avanzando en su recorrido de la tarde del día de hoy como parte de esta gira de trabajo en el estado Anzuategui presidente ¿cómo va el recorrido? bueno apenas estamos llegando a la avenida que vamos a inaugurar porque se llenó todo el trayecto desde la gobernación hasta aquí hasta la costanera impresionante por ahí recibimos la llamada el gobernador Tarek el Aysami impresionado de cómo Anzuategui se lanzó a las calles también igual que Aragua bien escuchamos el comentario que en directo nos está ofreciendo el mandatario venezolano les recordamos que seguimos entonces llevándoles a ustedes este recorrido que se ha convertido prácticamente ya en una procesión de personas que con mucho fervor y pese a la adversidad han salido a la calle acá en el estado Barcelona en el estado de Azuategui Corrijo en la ciudad de Barcelona para dar un paso al frente y decirle estoy contigo Nicolás Maduro hora de nuestra transmisión estamos en torno ya a las 5 y 15 minutos de la tarde del día de hoy donde el jefe de estado venezolano al igual que ocurrió en Maracay ha visto gratificantemente percibido que lo que ha hecho no ha sido orar en el mar que hay gente que está consciente de lo que está pasando en el país y que hay gente que no se deja engañar por lo que han sido argumentos e ideas esgrimidas por los Estados Unidos y sus operadores políticos en nuestro país a propósito no solamente de acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sino de lo que él representa que es la continuidad del proceso revolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez Frías el reporte que le podemos dar de las personas que se encuentran acá sería difícil establecer a ciencia cierta cuánta gente se encuentra acá sin embargo las imágenes que le hemos venido ofreciendo durante la última hora de transmisión pueden constituir una apreciación aproximada de lo que se está viviendo acá y sobre todo de la exclusividad de las personas que a pesar de la temperatura que caracteriza estas horas de la tarde en el estado Anzuate y con este sol radiante que ilumina los cielos del oriente de nuestro país no ha reducido su presencia sino que más bien se ha venido incrementando a un punto en el cual ya prácticamente la unidad ha tenido que detener su avance vemos muchas banderas de UPV Linarron también de NCR otra de las fuerzas del gran polo patriótico y también como siempre muchas personas que con pancartas bastante humildes tratan de expresar sus ideas para que el primer mandatario nacional las pueda leer en este momento ya el jefe de estado nos ha ofrecido una opinión a propósito de lo que le ha tocado vivir acá junto a todo el pueblo del estado Anzuate y en cuanto a nuestra ubicación geográfica exacta ya nos encontramos a poco más de 300 metros del mar Caribe próximos a iniciar ahora sí el ingreso a este lugar que será inaugurado el día de hoy la segunda etapa de la vía la costanera acá en el estado Anzuategui el representado venezolano ha recibido muchos documentos en este recorrido aquí tenemos uno que podemos apreciarlo muy de cerca dice venezolana de desarrollo social proyecto revolucionario de reciclaje 100% de los desechos sólidos como llegan desde las calles da desechos a recursos nada va al basurero venezolana recicla siglo 21 es el nombre de una carpeta muy bien presentada que le ha sido entregada al jefe de estado y quien se la ha hecho llegar a la ministra Carmen Meléndez para su análisis por parte del equipo que está en este momento atendiendo las peticiones y proyectos productivos como en este caso de venezolana recicla siglo 21 que se lo han entregado en sus manos al presidente Nicolás Maduro una de las instrucciones que se ha dado y que podemos decírsela porque el presidente lo dijo a viva voz aunque no tenía el micrófono en ese momento cerca es que ninguno de los papeles o documentos que sean entregados puede perderse todos deben ser atendidos todos deben ser respondidos y todos deben ser anterrizados no es una aprobación inmediata pero si por lo menos un acto de respeto a todos aquellos ciudadanos que se han acercado con alguna inquietud y la han hecho sentir al jefe de estado venezolano Anaco Juventud Anaco Juventud es una pancarta cargada por dos jóvenes que con una sonrisa en el rostro se encuentran acá también tenemos otros trabajadores que se encuentran saludando y también las banderas rojo y negro del movimiento Tupamaro que también se ha hecho presente a uno de los costados de la vía donde estamos ya prácticamente entrando a la avenida Fabricio Ojeda la cual se encuentra colindante a las áreas verdes de la urbanización Las Morochas en el norte del estado Anzuategui aproximadamente a un kilómetro del complejo turístico El Morro de Lecherías uno de los sitios emblemáticos del estado Anzuategui El nivel y la concentración de personas ha detenido momentáneamente el avance de la caravana que el día de hoy se encuentra presente acá en el estado Anzuategui y en la cual el jefe de estado venezolano también ha estado acompañado de numerosas personas una de ellas que la tuvimos la oportunidad de apreciar en la tarde del día de hoy para que nos ilustres a propósito de tus impresiones a propósito de lo que nos ha tocado vivir acá en el estado Anzuategui Bueno aquí en el estado Anzuategui estamos viviendo la efervescencia del pueblo bolivariano que hoy apoya al presidente Nicolás Maduro y estamos viendo los fuertes contingentes de juventud juventud socialista juventud bolivariana juventud chavista que hoy se ha desplegado por las calles a saludar a su presidente del cual le expresan amor le expresan gratitud también le expresan sus problemas en un diálogo de frente un diálogo como lo ha planteado el presidente Maduro un diálogo pueblo a pueblo presidente pueblo presidente amigo lo que nosotros estamos viendo en estos momentos en realidad es impresionante y electricizante la energía que corre aquí en las calles de Anzuategui Bolivariano y Chavista les recordamos que estamos en compañía de César Trumpis uno de los bueno de hecho el presidente de Fundayacucho César tú tienes todavía no has llegado a los 30 años eres una persona joven la pregunta ser joven y revolucionario ¿por qué? bueno decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi que biológica y nosotros lo que estamos evidenciando es que ese dicho de Allende que lo repetía nuestro comandante Chávez es justamente así la juventud es rebelde y este proceso es rebelde la juventud es revolucionaria y este proceso bolivariano es revolucionario de aquí de estas calles salió el general Anzuategui de aquí en estas calles estuvo Sucre jóvenes rebeldes jóvenes patriotas que a muy corta edad entregaron su vida para hacer patria para tener patria y nosotros estamos viendo como esta juventud bolivariana como este estudiantado como esta juventud de las comunidades de aquí de Anzuategui vinieron aquí y están ratificando su compromiso con el presidente Maduro que es el compromiso con la historia y la soberanía de nuestra república bolivariana de Venezuela nürüo y u u u u u u u u u ¡Grabajo y tierra! ¡Grabajo y tierra! ¡Grabajo y tierra! Bien, continuamos entonces transmitiendo, ya nos están informando que hemos llegado al punto de inicio de la nueva ampliación que va a ser hecha el día de hoy. Presidente, los micrófonos de Venezolana de Televisión son suyos. Aquí apenas, luego de hora y media para intentar llegar, estamos iniciando el recorrido, inauguración de la avenida Costanera. ¡Grabajo y tierra hermosa! Ya se ve el mar Caribe, ¡qué hermoso mar Caribe! Aquí voy, la Costanera de Chávez, exactamente, aquí vamos. Con el gobernador Aristóbulo, el alcalde y el pueblo en marcha, trabajadores, mujeres, muchachas, muchachos, militares. Esto ha sido una explosión de una pasión y una energía que realmente solo el pueblo bolivariano tiene, solo el pueblo chavista tiene. Aquí recibiendo las cartas, los proyectos, las propuestas, escuchando al pueblo, las críticas, las sugerencias, las autocríticas, todo. Por ahí vimos un proyecto de la gran misión vivienda, muy avanzado, pero tiene dos edificios por concluir. Y encargó el proyecto de Los Ángeles, encargué al gobernador y al alcalde de averiguar e inmediatamente reactivarlo. Me da mucha alegría venir a inaugurar bases de misiones socialistas, a reinaugurar escuelas, a activar planes alimentarios y ahora a inaugurar esta avenida Costanera. Aristóbulo, alcalde, compañero, les voy a decir exactamente lo que les dije a Adán Chávez Fría, cuando inauguré la ribereña de Chávez allá en Barina. Esto tiene que ser una avenida que traiga desarrollo turístico, productivo. Convoquemos a los artesanos, convoquemos a la juventud, convoquemos a todos. Mira, aquí hay espacio para pequeñas cabañas, para restaurantes, para ponerlo bonito, así con aquellas palmeras. Es hermosísima la costanera y que además de ser una avenida que resuelva un problema de idealidad, de conectividad, aquí en la ciudad de Barcelona, en Anzuategui, sea también una dadora de desarrollo. Vamos a darle la palabra a Aristóbulo Isturiz. Bueno, presidente, aquí hay proyectos deportivos, aquí va nada más y nada menos que las 2.000 viviendas chinas que usted nos ha asignado, donde vamos a ubicar a pioneros y vamos a ubicar algunos barrios que tienen problemas serios de estructura y que hay que reubicar. Aquí el problema de la vivienda como el problema del deporte, de uso de los espacios y para uso turístico. Además, también hay una población que vive aquí que vamos a reubicar y vamos a mejorar en las condiciones de vivienda. Bueno, Aristóbulo, toda vivienda que hagamos frente al mar debe llevar sus plantas de tratamiento de aguas para no contaminar el mar Caribe. Y ahora, con los chinos, vamos a colocar las plantas de salinizadoras de agua, que cada comunidad tenga su plantica de salinizadoras de agua. Y nosotros tengamos todas las vías alternativas para construir comunidades ecosocialistas, sustentables ecológicamente. Esto es una belleza, realmente lo que dan ganas es lanzarse ahí en la playa. Allá en el fondo hay una playita, ¿verdad? Y ahora, al finalizar, prometo que nos vamos a bañar en masa, en masa, nos vamos a bañar. Aquí está el alcalde de Barcelona, vamos a hablar con el alcalde de Barcelona y después con el alcalde de Puerto La Cruz. Camarada Guillermo, dime algo, Guillermo. Bueno, presidente, usted sabe que Barcelona era la única ciudad costera, desde Alaska hasta la Patagonia, que no tenía interrelación con el mar. Hoy, gracias a la costanera, gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano y revolucionario de recuperar Caicara, ha puesto a Barcelona a mirar al mar por primera vez en toda su vida. Y eso le da una potencialidad no solamente para el desarrollo y para romper el esquema en el cual se enclavó desde el punto de vista económico la ciudad de Barcelona con la dependencia petrolera, sino para desarrollar una nueva economía basada en potencialidades ambientales y geoestratégicas. En el caso de Barcelona, presidente, en su eje norte costero, bueno, tenemos pensado todo el desarrollo de un eje turístico, un eje turístico importante, que le permita equipar a la ciudad de parte de la infraestructura urbana que no tiene en este momento, pero adicionalmente a eso que esté al servicio de la gente, que esté al servicio del ciudadano, de la ciudadana. Y le íbamos a solicitar que todo este eje norte costero, presidente, sea designado, sea nombrado como eje de interés turístico, para nosotros poder, con los proyectos que estamos elaborando, bueno, darle el financiamiento y que también la empresa privada, pero la empresa privada honesta, la empresa privada trabajadora, que crea en el desarrollo del país pueda ingresar e intervenir y pueda desarrollar junto al gobierno bolivariano, para el pueblo, para la gente, para su ciudadano, todos los beneficios que da la vialidad, la vialidad, la vialidad no entendida como un instrumento para mover carros, sino para la vialidad, como una vialidad entendida para nuestro pueblo, para nuestra gente. Muchísimas gracias, presidente, por todo esto. Esta es una expresión de amor a usted por su dedicación, su compromiso, su lealtad y su entrega. Gracias, presidente. Bueno, aquí estamos viendo una tarima con la música de los pueblos originarios de la mesa de Guanipa. Mira, aquí están. Vamos a ver este baile, mira, vamos a verlo, vamos a verlo. El maremare, el maremare. Ahí está el maremare, miren. Y la música, y en el fondo de la música, los gritos de amor del pueblo. Tiempos de historia que estamos construyendo, estamos viviendo, gracias a la conciencia de este pueblo. Ahí está la música, el canto, la identidad milenaria de un pueblo que resistió y se negó a morir ante el imperio español, que hoy nos vuelve a agredir. Hoy las mismas cortes de España tratan de agredir a este pueblo cariño, a este pueblo caribe. Rajoy, mira a este pueblo caribe. Este es el pueblo que te espera, Rajoy, para derrotarte. Abusador, fascista. Aquí está el pueblo cariño, mira. Este es el pueblo cariño que resistió contra el invasor español. Y este es el pueblo cariño que va a destruir las pretensiones de las cortes de España de ofender a Venezuela. Qué belleza. Canto, música, baile, colorido, felicidad, resistencia. Mira, mira. Aquí están estas niñas. Vamos para que suban. Suban por allá. Vamos a hacerlas subir por acá. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a saludar a estas niñas. Aquí tengo el proyecto del complejo turístico. Un abrazo. Que Dios las bendiga a todas. Gracias. Aquí me han traído un collar protector. Que Dios las bendiga. Se ven muy lindas así con ese vestido y ese colorido. Déjame darle un abrazo. ¿Cómo te llamas tú? Limar. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, que Dios las bendiga. Las felicito. Las felicito. Muy bonito el baile. Muy bonita la música. Muy bonita la coreografía. Las felicito. Las felicito. Gracias, gracias. Sigan así. Que vivan los pueblos originarios. Que vivan los pueblos cariña. Que vivan los pueblos caribe. ¡Rajoy! Esta es una marcha contra ti, Rajoy. Rajado de Rajoy. Allá están los líderes cariña. El pueblo cariña. Quien se meta con Venezuela tendrá su respuesta. Llámese como se llame. Aquí llevo el complejo turístico recreacional del Caribe. Barcelona. Vamos a estudiarlo para meterlo en el plan turístico nacional. Dáselo a la almirante jefa para que me lo dé ahora en la noche. Para evaluarlo con la nueva ministra de turismo, Marleni Contreras. Miren qué mar tan hermoso. No sé si podrán observarlo ustedes en las cámaras de venezolana de televisión. El mar caribe desde Barcelona. Venezuela, Barcelona. Un saludo a esta mujer que viene emocionada. Vamos a darle un saludo, compatriota, hermanos y hermanas. Ahí está comuna Madre Teresa del Toro. María Teresa, Bahía de Barcelona. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Por ahí está el otro Grandes Ligas. ¿Dónde está el Grandes Ligas? Maglio Ordóñez. Saludos. Maglio Ordóñez. Maglio, aquí tenemos el Mar Caribe al frente. Un solo gobierno, un solo proyecto, un solo pueblo. Maglio Ordóñez con ustedes. Un solo equipo, presidente. Bueno, aquí estamos, presidente, acompañándole a usted en esta gran avenida. Una avenida La Costanera, una avenida que, bueno, que va a beneficiar no solamente al municipio de Bolívar, sino a todos los estados de Suárez. Aquí se va a interconectar el municipio de Sotillo, el municipio de Urbaneja y, obviamente, el municipio de Bolívar. Así que, bueno, aquí estamos trabajando, presidente. Aquí se están haciendo obras muy importantes, no solamente en este municipio, en todos los municipios del estado. Por ejemplo, en el municipio de Sotillo, bueno, se han asfaltado más de 400 calles. Se han puesto más de 120 toneladas en todo el municipio. Y, bueno, pare de contar. También, bueno, ayer el ministro Jaime entró y inauguró el BTR, un sistema de transporte moderno que va a beneficiar a más de 52 mil personas diariamente. Que va a estar conectado con el municipio de Huanta, con el municipio de Bolívar. Así que, bueno, aquí estamos trabajando en el mismo equipo, presidente, con el gobernador. Y, bueno, aquí le doy el micrófono, presidente. Línea entre dos acaba de meter Maglio Ordóñez. Un saludo al pueblo de Puerto La Cruz, Barcelona. Bueno, esto que acaba de decir Maglio Ordóñez es realmente una gran noticia. Estamos construyendo el sistema más moderno de transporte que haya tenido jamás en su vida el eje Barcelona-Puerto de la Cruz. Y vamos a beneficiar a miles de familias en todo ese eje productivo, cultural, social Barcelona-Puerto de la Cruz. Bueno, y aquí hay mucho más gente. Esto es un sitio, Aristóbulo, alcaldes, compañeros, muy propenso por las condiciones que tiene para el desarrollo. Por ejemplo, ese Galpona-Gym semi-abandonado, seguramente es de los constructores de la ruta esta, de la vialidad, ¿verdad? De la costanera. Hay que averiguar. Señor, miren, de una vez, coordinen ustedes con la almirante en jefa, ministra de la presidencia, para sacar el decreto de desafectación de todas estas tierras y declarar la zona de primer interés turístico-económico de la región. Para que nadie se meta con estas tierras y no vayan a venir los mafiosos a tratar de apoderarse de unas tierras que ahora tienen una obra tan maravillosa. Esto tiene que ser para el desarrollo turístico, para el desarrollo de vivienda, para el desarrollo de la vida. Bueno, yo voy a seguir saludando al pueblo. Le doy la palabra a Aristóbulo. Es bueno informarle que esta es la segunda etapa, que la primera etapa fue de 3.5 kilómetros. Aquí hay 3.5 kilómetros, presidente. Y usted no solamente va a inaugurar hoy la segunda etapa, sino que va a dar inicio a la tercera etapa. Al finalizar, presidente, usted tiene que dar los pasos para el arranque de la tercera etapa de esta obra. Da una obra anhelada por este pueblo, porque va a tener una vía realmente alterna de entrada y salida a Barcelona y va a ayudar muchísimo en el descongestionamiento del tráfico. Que viva la patria, que viva Anzuategui, que viva el presidente Maduro y que viva Chávez, que ha hecho posible toda esta realidad. Bien, escuchamos las palabras del gobernador Aristóbulo Isturis, también del presidente Nicolás Maduro y de los alcaldes del municipio Simón Bolívar, también del alcalde Maglio Ordóñez en este recorrido que ahora sí ya ha comenzado a transcurrir por el lugar originalmente trazado, la segunda etapa de la avenida La Costanera. Les recordamos que una hora y media previa al inicio de este recorrido correspondió a la salida desde la gobernación hasta el sitio de la obra a inaugurar la razón por la cual decidimos llevarles a ustedes todas estas incidencias fue por el volumen de personas que se encontraban presentes, que obviamente era bastante representativo de lo que es el sentir que el día de hoy embarga las zonas aledañas a este recorrido hecho por el mandatario nacional. Ya nosotros, como siempre, le vamos a estar llevando a ustedes todas las incidencias no solamente de lo que está ocurriendo en este momento, sino también de lo que ha pasado en el transcurso de la tarde del día de hoy cuando fue reinaugurada la unidad educativa del municipio Simón Bolívar, Eulalia Burós la cual atiende a una población aproximada de 2.400 alumnos desde preescolar hasta bachillerato y que aún cuando fue construida en el año de 1912, no es sino hasta el presente, que recibe su mayor proceso de rehabilitación y que fue realizado el día de hoy por el gobierno nacional. En esta oportunidad ya estamos transcurriendo por la nueva avenida, la cual debido a su tamaño ha permitido ahora que pueda circular con mayor facilidad la unidad que conduce el presidente Nicolás Maduro correspondiente a los autobuses Yutón y en este punto hay una tarima que ha sido dispuesta presumimos que por los trabajadores del CENIAT y también de las VCH de este sector de nuestro país donde las personas están inclusive con micrófonos dándole su mensaje al presidente vamos a escuchar parte de lo que se dice en este momento a las personas que nos sintonizan a esta hora hace ya aproximadamente más de una hora y media aproximadamente dos horas se inició este recorrido por el norte del estado Anzuategui específicamente en el área colindante al sector de Lecherías y El Morro en la segunda etapa de la avenida La Costanera se espera también el inicio de la construcción de la tercera etapa esto como parte del desarrollo turístico para este lugar ubicado en el norte de la entidad y como ha sido señalado por el jefe de Estado venezolano no solamente se trata de la vía como tal sino de que esta vía pueda irradiar el desarrollo y la construcción de complejos y desarrollos turísticos que exploten las potencialidades inocultables que posee esta entidad no solamente para el desarrollo petrolero y gasífero sino también para el desarrollo turístico ya continúa entonces avanzando la comitiva del presidente venezolano a bordo de un autobús yutón de fabricación china y que próximamente van a ser a partir del mes de septiembre fabricados en nuestro país ¡Escuchemos! ¡Sí, sí, 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 la unidad desde donde estamos transmitiendo todas las incidencias de lo que ha ocurrido el día de hoy. Nos acompaña la ministra Carmen Teresa Meléndez. Buenas tardes, ministra. Cuéntenos sus impresiones a propósito de este recorrido del día de hoy. Usted también estuvo presente en el de Maracay. Cuéntenos sus impresiones. Bueno, de verdad que aquí se desbordó el pueblo, igual que Maracay. Aquí son dos días diferentes, pero lo más importante de esto es el huracán de pueblo que está en la calle. El que está alegre, recibiendo a su comandante presidente, bueno, con esa alegría. En cada estación de esta costanera, bueno, están los grupos, diferentes manifestaciones de amor hacia el presidente. Esto es lo más importante, pues igual siguen las cartas. Se han repetido, ¿no? Desde que salió el mango anoche. Bueno, ya llevamos como 10 mangos, una naranja, un melón, diferentes frutas, pues. Se ha caracterizado esta visita de nuestro comandante presidente. Bueno, como decía, es que el pueblo demuestra con amor y le transmite mensajes hasta a través de las frutas. Mangos maduros. Esta visita es mangos maduros. Bueno, de verdad que el pueblo está desbordado. La alegría que uno siente, eso le damos como más fuerza y energía para seguir luchando por este pueblo, con esa esperanza del pueblo. Así que estamos todos contentos, recibiendo las peticiones del pueblo, solucionando inmediatamente lo que podemos. Bueno, y aquí eso es trabajar, trabajar, luchar y trabajar. Aquí seguimos avanzando con nuestro comandante presidente, llevando el comando de este vagón. Este primer vagón que está dirigido por él y donde estamos todos los ministros y ministras, el gobernador y todo su equipo trabajando, trabajando para nuestro pueblo. Ese pueblo, mira cómo se ve la felicidad, la alegría con que lo reciben. Bueno, esto es impresionante. De verdad que, como lo dije la otra vez, aquí está el comandante Chávez. Vivo, Chávez vive, mire, vive en nuestra gente, en nuestro pueblo. Y esto ha sido como que el revivir, pues, de aquella experiencia que vivimos con el comandante Chávez y que se está repitiendo en este momento. Yo le entregué mi propuesta, yo le entregué mi papel, yo le entregué mi carta al presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué pasa con eso? Contará muchas de las personas que estuvieron en Maracay y que hoy estaban acá en Barcelona y que han tenido contacto con Nicolás Maduro. Quizás muchos no sepan que usted precisamente es la encargada de gestionar y manejar estas solicitudes. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue una vez que una persona le entrega una carta, un proyecto o una inquietud al jefe de Estado? Bueno, nosotros lo vemos la Fundación Pueblo Soborano, que tiene más de 200 personas trabajando, analizando cada carta, viendo de cada caso si es de salud, legal, solicitudes de vivienda, hay muchas solicitudes de vivienda. Por ejemplo, en Maracay ya están todas las cartas revisadas, son más de 4.300 cartas y el número mayor es para vivienda. Bueno, tenemos la gran misión vivienda Venezuela que le estamos dando respuesta a la gente. Vamos con la número 700.000 y la meta es que este año, al finalizar el año, lleguemos al millón de viviendas. Bueno, nosotros tenemos esa base de datos, estamos un gobierno, todos los ministros integrados, el ministro de la vivienda, y vamos a darle solución a cada caso. Lo importante es que el pueblo se sienta, que se están revisando y se está actuando inmediatamente. Lo que son respuestas a corto plazo lo resolvemos de una vez, inmediata la resolvemos de una vez. Y, bueno, las viviendas mientras se construyen, nosotros tenemos esa base de datos, pero que el pueblo sienta, sienta que está allí y que le va a llegar el día de que va a tener una vivienda digna. Esa gran misión vivienda Venezuela. Y cuando son reparaciones, tenemos barrio nuevo, barrio Tricorolo, tenemos las misiones. Bueno, todo el mundo, todo el mundo emocionado hoy con las actividades que tuvimos y los pases que se hicieron. Bueno, vimos la gente como con alegría, decía, tenía un requerimiento y el presidente le decía inmediatamente, aprobado, bueno, la emoción que siente la gente con la palabra, aprobado. Bueno, ya se ha hecho famosa esa palabra con nuestro comandante presidente. La anécdota de estos recorridos en autobús. ¿Qué curiosidad ha tenido que hacer frente a usted en todo este manejo con la gente, con el pueblo no estructurado? Bueno, anécdotas de todo tipo, pues. Aquí uno se asoma por la ventana el papelito que le entregan y me impresiona porque la gente lo conoce ya a uno, le dicen por el nombre, Carmen, Carmen, Carmen. Entonces, uno ve que en todos los rincones del país, uno que está al lado del comandante presidente, bueno, sabe que es la persona que está apoyando ahí de manera inmediata y que tiene la esperanza que se le va a resolver el problema. Entonces, esas son anécdotas de todo tipo, ¿no? Pasaron hasta dos animalitos, ¿viste? Dos palomas. Bueno, eso es la paz, la paz que queremos todos los venezolanos. Bueno, son simbologías que vamos teniendo la experiencia, recibiendo. Mira, mira, mira cómo está eso. Oye, esto es emoción, emoción, emoción para todos, emoción para todos los que estamos aquí, en este primer vagón de dirección de esa Venezuela bonita que todos queremos y que vamos a seguir construyendo, construyendo por la paz de nuestra Venezuela querida. ¡Viva Chau! ¡Viva Chau! ¡Viva Chau! 5.51 minutos de la tarde. Vemos a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizando un recorrido como parte de la inauguración de la segunda etapa de la avenida Costanera, en la ciudad de Barcelona, Estado Anzuate, y un recorrido que está realizando por 3.5 kilómetros esta solución vial que va a beneficiar, favorecer a más de 15.000 vehículos, 15.000 personas de esta entidad. La recordamos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recorre un autobús de la marca Yutón, que pertenece al sistema de buses tras Anzuate y varios sectores de lechería, previo a la llegada a los 3.5 kilómetros de la avenida La Costanera, la entidad para dar por inaugurada esta solución vial en el oriente del país. Se espera que el mandatario nacional llegue dentro de poco a un set principal, donde se va a dirigir al pueblo anzuateguense. El presidente Nicolás Maduro, durante su recorrido, saludó a los vecinos del sector Corea, que la acompañan en su recorrido. Como manifestaba el mandatario nacional, no hemos llegado a La Costanera y ya hay una explosión de apoyo, palabras que ofreció al inicio de este recorrido, que está realizando por 3.5 kilómetros de esta nueva solución vial. A partir de hoy arranca la tercera etapa de esta vía. Escuchamos a nuestro compañero Boris Castellano con los detalles. Adelante, Boris. La Avenida La Costanera. Así es, José. Continuamos transmitiendo desde el estado Anzuategui. Vamos a escuchar lo que está pasando a esta hora. Ya la caravana, José y compañeros que está ahora nos sintonizan, ha comenzado a avanzar con mayor velocidad. Y esto debido a que la Avenida La Costanera, en este tramo que está siendo inaugurado, no se encuentra ubicado en una zona residencial, sino en un área abierta, de un área verde, ubicado en el norte de la ciudad de Barcelona. Es decir, un área no poblada, un área no habitada. Esto ha ocasionado que ya no salgan más personas de sus casas a recibir al presidente, sino que lo que estamos viendo en este momento son las personas que se encuentran literalmente trotando junto a la Guardia de Honor, acompañando al jefe de estado venezolano. Sin embargo, para las personas que nos están sintonizando, es bastante probable que en el punto de llegada nuevamente tengamos una concentración importante de personas. Toda vez que cuando se supo que el presidente venía para acá, muchas personas se adelantaron hasta el final de lo que iba a ser el recorrido para esperar, justificablemente tomando en cuenta lo que es la temperatura que caracteriza al estado Anzuategui, al jefe de estado venezolano. También algunos de las UVC y de las comunas que hacen vida en el estado Anzuategui han habilitado sus puntos de hidratación y sus puntos de transmisión, si se puede decir de esa forma, con tarimas donde las personas pueden ver desde arriba, con mucha más cercanía al jefe de estado venezolano. Y seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes este recorrido que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzuategui. En la inauguración de la segunda etapa de la avenida Costanera, donde va a beneficiar a más de 15.000 personas, una solución vial. A partir de hoy arranca la tercera etapa, que se espera son 6 kilómetros en total, donde se va a favorecer a más de 56.000 personas, una solución vial para 56.000 vehículos. Los recordamos, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó su programa número 26, Contacto con Maduro, desde esa entidad donde dio a conocer importantes anuncios, entre ellos realizar lo que es el gobierno de eficiencia en la calle, en el estado de Anzuategui. Hoy arrancó este gran despliegue del Ejecutivo Nacional, presidido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la inauguración del Colegio Ularia Uros, con la participación de 2.400 alumnos, y bueno, se está realizando este recorrido por 3.5 kilómetros de la solución vial, la carretera Costanera. Recordamos para todos ustedes, dentro de poco el mandatario nacional va a llegar a un set principal, donde se va a dirigir al pueblo anzuateguense, a todo el pueblo de Venezuela. Nosotros estaremos muy atentos para ofrecerles los detalles de los importantes anuncios que va a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Como habíamos mencionado anteriormente, lo que son las ventajas de esta nueva vía, esta nueva solución vial para el pueblo oriental, es que un total de 15.000 vehículos transitarán diariamente por la segunda etapa, como lo habíamos mencionado, de la avenida La Costanera en Barcelona, en el estado de Anzuategui. Recordamos que el ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, a través de su cuenta en Twitter, arroba Jaiman Venezuela, acotó que la vía conectará con la Troncal 9 sin pasar por Barcelona. Sostuvo también que la avenida Costanera en Anzuategui es la octava solución vial que inauguran de las más de 50 que se entregará durante este año. Indicó que contará con dos canales, por sentido, con un distribuidor a nivel que se comunica con el sector Caicara, textualmente manifestaba. Hoy también se inicia la construcción de la última etapa de seis kilómetros, como lo habíamos mencionado, de la avenida Costanera. Tenemos a nuestro compañero Boris Castellano, aún no lo tenemos, bueno, seguimos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes a esta hora, cuando son las 5 y 57 minutos de la tarde, desde la ciudad de Barcelona, estado de Anzuategui, repetimos la inauguración de la segunda etapa de la avenida Costanera, un recorrido que está realizando el presidente de la República, Nicolás Maduro, a guardo de un autobús Yutón. Tenemos a nuestro compañero Boris Castellano en vivo. Adelante, Boris, te escuchamos. Así es, José, gracias por el pase. Nuevamente volvemos a la unidad que está siendo manejada por el presidente Nicolás Maduro. Les estábamos comentando que debido a que ya estamos transitando por una zona protegida, es decir, un parque ubicado al norte del estado de Anzuategui, en la ciudad de Barcelona, en la cual no hay urbanizaciones ni viviendas, se ha reducido el número de personas que han acompañado el autobús, ya que los que están presentes en este momento son los que se vinieron caminando con el presidente Nicolás Maduro desde el inicio de la actividad que ocurrió en el casco central de la ciudad de Barcelona. Ya estamos muy cerca del punto de llegada y a esta hora ya tenemos listo, José, a la ministra Jacqueline Farías. Buenas tardes. Un saludo aquí desde La Costanera. La Costanera, una nueva, un tramo vial nuevo, inaugurado ahorita por nuestro presidente Nicolás Maduro. En esta ruta que llevamos, una ruta de mucho pueblo, de mucho encuentro con el pueblo, estamos de verdad cada vez más asombrados de la capacidad de movilización del pueblo. Y se acercan al autobús, van al lado del autobús, le dan vítores al presidente, le dicen te amo Maduro, le dicen te quiero, qué bueno que estás acá, y le entregan papelitos, algunos entregan papelitos. Unos, bueno, ha habido modalidades, ¿no? Que si el mango, las palomas, cada vez hay una modalidad diferente. Pero la idea es hacerle llegar un mensaje al presidente. Y tú hables los mensajes y bueno, algunos son de vivienda, otros de salud y otros de puro amor. Porque los de vivienda y de salud también son de amor. Pero otros que dicen te quiero Maduro, qué bueno que estás aquí, qué sabroso verte. Bueno, cosas muy lindas y muy tiernas. Yo me leo los papelitos y me gustaría hacer una exposición. Una exposición de todos los mensajes que le dan al presidente. Lo estimulan, le dan alegría, le dan entusiasmo. Lo estimulan a seguir en esta batalla, porque estamos en batalla, esta batalla no ha terminado. El decreto de Obama sigue ahí. Nosotros llevamos más de 13 millones de firmas y el decreto de Obama sigue ahí. Como no, ellos se saludaron, tuvieron un encuentro. Y lo más bonito de Panamá fue el apoyo unánime de todos los pueblos y todos los presidentes y presidentas. Pero el decreto sigue ahí. Por eso nosotros estamos en batalla. Por eso nosotros estamos siempre alerta. Para que a nadie se le ocurra que este pueblo está dormido. Estamos demostrándole todos los días que estamos despiertos, que estamos vivos, que estamos defendiendo nuestra revolución bolivariana. Estamos alegres de todo lo que estamos logrando. Y que estamos alertas y preparadas para defender lo que tenemos y todo lo que estamos por lograr. Chávez nos formó. Chávez nos dio la fuerza para comprender lo que está pasando, comprender qué significa Venezuela y el proceso revolucionario en el mundo. Cuánto peso tiene para todo nuestro pueblo, para todo, todo sin exclusión. Y también para los pueblos de Latinoamérica. Cuánto peso tiene este proceso y por eso lo defendemos. Lo defendemos nosotros. Lo defiende Maduro. Lo defienden los presidentes de Latinoamérica. Lo defiende todo el mundo porque somos esperanza. No la esperanza. No somos las únicas esperanzas. Somos una. Somos una esperanza. Somos una esperanza de que sí se puede. Bien, la mola. Gracias a Jacqueline Farías. Vamos nuevamente con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Boris, estamos llegando hasta el final. En el trote. A paso de vencedores. Ahí va el trote y la juventud, las señoras. Mira, allá a la derecha llamó una señora que no ha parado de correr desde hace tres kilómetros atrás. Aquí está la juventud, los muchachos. Mira, liceístas, estudiantes de medicina, trabajadores. Este compañero me acaba de entregar una bandera. Los muchachos de la seguridad, todos trotando, un solo pueblo. Estamos llegando al final del recorrido de la costanera de Barcelona, la costanera de Chávez. Dos horas diez minutos. Donde normalmente lo hubiéramos recorrido en veinte minutos. Realmente, Anzuategui otra vez rompe récord. Primero con la firma. Hoy en la calle con el pueblo. Hoy con la inauguración de obras. Algunas que mostramos directamente en vivo. Y otras que se fueron inaugurando. Sin posibilidad de ser mostradas, bueno, porque si no hubiéramos tenido que, cada cinco minutos, hacer un pase. Ya estamos llegando al final de este recorrido. Quiero agradecerle a todo el pueblo de Anzuategui, al pueblo de Barcelona, Puerto de la Cruz. Por tanto amor, tanta compañía, tanto respaldo. Quiero agradecerle por su movilización permanente. Gracias a la juventud, gracias. A las mujeres, gracias. A los hombres, a los trabajadores, gracias. A los profesionales, a los vecinos de las comunidades, a los motorizados y motorizadas que nos han acompañado. Gracias a los ciclistas, todos. Y ahora, llegando aquí en este kilómetro de Aristóbulo. Vamos a dar inicio a la continuación de la avenida Costanera, que ahora va a conectar toda esta zona con el aeropuerto de Barcelona. Y va a ser la gran avenida Antonio José de Sucre. Un aplauso para el pueblo, besos, abrazos, cariño. Que viva el pueblo. Que viva la juventud. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hemos compartido maravillosamente con toda esta gente buena. Gracias. Vamos a darle un aplauso al pueblo, pues. Y aquí están las máquinas para iniciar el trabajo ya de remoción de tierra, preparación de una avenida Cuatro Canales. La Cuatro Canales, Antonio José de Sucrebori. Aquí estamos, gobierno de calle. Gobierno de calle. Vamos a seguir recorriendo estado por estado, ciudad por ciudad. Inaugurando. Yo dije, a principios de año, tenemos más de mil, dos mil obras. Ahora son muchas más para inaugurar. Y aprovecho y les doy aquí, miren, mi abrazo. Aquí están todos preparados. La gente no se cansa. La gente quiere otro acto más. Bueno, vamos a estacionar el autobús y le doy el pase a Boris Castellano, la noticia. Bien, estábamos escuchando entonces al jefe de estado venezolano. Hemos llegado ya al final de este punto de la transmisión que le hemos venido llevando de en vivo y en directo durante todo lo que ha sido este recorrido en el cual el presidente Nicolás Maduro ha compartido directamente con las personas que se encuentran en este lugar. Donde nos encontramos ya se encuentran dispuestas las maquinarias que van a continuar el proceso de la tercera etapa de la ampliación de la vía La Costanera y en la cual el presidente está llegando en este momento. Vamos a llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que está ocurriendo en este lugar. Y también que va a ser la oportunidad para que se haga un pase de revista de lo que aquí está utilizada. Para establecer lo que es la colocación del asfalto y la remoción de escombros relativos a este tipo de trabajos. Nicolás Maduro en Anzuategui. ¿Qué dicen los anzuateguenses? Estamos muy contentos por haber recibido al presidente Nicolás Maduro y por esta obra que está inaugurando en este día. Bueno, aquí agradecido de todo lo que está haciendo este gobierno revolucionario en el estado de Anzuategui conjuntamente con el gobernador del estado de Anzuategui, el presidente Nicolás Maduro, con el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, siguiendo el legado de todo lo que queremos los venezolanos. Bueno, queridos camaradas, les voy a dar las gracias. Ya están listos los equipos para iniciar la segunda etapa, la etapa final de la avenida Costanera de 7 kilómetros. Para seguir interconectando nuestro país, una avenida de cuatro canales, cuatro de ida, cuatro de vuelta. Para seguir fortaleciendo la infraestructura, la capacidad de movilización, integralmente desarrollar nuestro país. Desarrollarlo con los recursos que le pertenecen, ¿a quién? Al pueblo de Venezuela. Quiero agradecerle al gobernador Aristóbulo Isturi, camarada, un aplauso. A los alcaldes, al ministro Jaime del Trudy, a todos los ministros, ministras. Bueno, todo el trabajo que se ha hecho el día de ayer, el día de hoy. Y seguimos en el oriente del país. ¡Que viva el Estado Anzuategui! ¡Que viva Oriente! ¡Que viva Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, Anzuategui. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, tenemos unas fallas técnicas, como les comentábamos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizando este recorrido en la inauguración de la segunda etapa de la avenida Costanera, que va a favorecer a más de 15 mil personas. Y a partir de hoy, inicia la construcción de la tercera etapa. Aparte de la información, que nosotros se la estaremos ampliando en las próximas emisiones. Recuerden, recuerden, la cita a las 8 de la noche en la emisión estelar de la noticia. Tenemos...